Un niño de corta edad, a su mamá preguntaba Si era otro niño en verdad, lo que en el vientre guardaba Mamá, ¿qué tenés al lado, Cicuita? Mi amor, un hermanito tuyo ¿Y vos lo querés mucho? Mucho, mi amor ¿Mucho, mucho, mucho, mucho? Mucho ¿Y por qué te lo jodiste? Se acostumbra en reuniones decir si te es muy bocoso De cerros pimentosos que alegran los corazones A las muertas hay bozones, ya verán cómo es la cosa Paseando Carlos María con un cura se encontró Después que lo saludó, le dijo con alegría Que la Virgen te guíe, siervo de Dios Ay, qué siervo, cabra y de la muy descarriada, ¿sabes? Se acostumbra en reuniones decir si te es muy bocoso De cerros pimentosos que alegran los corazones Para nuestras hay bozones, ya verán cómo es la cosa Viniendo de cacería lo mandaron a parar Con orden de requisar para ver lo que traía Ajá, ¿usted no sabe que la cacería está prohibida Y trae un venado allí en la maleta? ¿Venado? ¿Vos no veis que eso es un perro? ¿Cómo va a ser, chico, un perro con cachos? Bueno, ese es el problema del perro, ¿no? Se acostumbra en reuniones decir si te es muy bocoso De cerros pimentosos que alegran los corazones Para nuestras hay bozones, ya verán cómo es la cosa Porque en la boca sentía un dolor fuerte y atroz Al dentista fue veloz, al dentista fue veloz a contarle que sufría Ay, doctor, yo tengo un dolor insoportable en la boca Donde la iglesia caminaban Los amigos vitoreaban a los charnés recién casados ¡Arriba el novio! ¡Arriba el novio! ¡Arriba el novio! ¡Un becho, un becho! Déjenlo que ellos se parapeten como quieran Se acostumbra en reuniones decir si te es muy bocoso De cerros pimentosos que alegran corazones Para nuestras hay bozones, ya verán cómo es la cosa De cerros pimentosos que alegran corazones